¿Qué pasa contigo? Dímelo Ya no tienes cosa Hoy salió con su amiga Disque pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no voy a llorar Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de buen buzón Será porque con otra está Pidiendo que a otra se puede dar Pero hice todo este llanto por nada Ahora soy una chica mala Y ahora tú química y cremina a big toddler Ain't no más beatle calls Ain't no más beatle calls You got a G It's me and Carol G We let them racks talk Don't run up on us Cause they letting the max off Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de buen buzón Será porque con otra está Figuiendo que a otra se puede dar Un shot pa' la pena profunda Y seguimos gastando la funda Otro shot pa' la mente Lo que recuerdo no la atormente Ya no le copia nada Su hexa no vale nada Sale pa' la disco y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Ella se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Con los hombres le zumban Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de buen buzón Será porque con otra está Figuiendo que a otra se puede dar Ay, Karol G Karol G Nicki Minaj Ay, the queen We're the queen Mamma 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 Gracias.